Ayer, 16.000 casos, y esa es la preocupación que tenemos en la República Argentina. Solamente en la provincia de Buenos Aires, 8.000. Pero la culpa, la culpa la tenés vos. La culpa la tiene la gente. No es nuevo en la historia, ya lo había hecho Nerón. Cuenta la leyenda, nunca comprobada por otra parte, es un gran chamuyo, que el emperador Nerón mandó a quemar Roma. Hay que ser, ¿eh? Hay que ser malo para mandar a quemar tu propio pueblo. Enfurecido. En julio del año 64, murieron decenas de miles de personas carbonizadas por el fuego que cubrió la capital del Imperio Romano. ¿Qué hizo Nerón? Echó a correr una versión, una fake news. Acusó a la gente, acusó a los cristianos que fueron injustamente perseguidos. Lo hizo para desviar las serias sospechas que caían sobre él. La culpa del gran incendio la tenía la gente. Oficialmente buenas noches, ¿cómo le va a ver Nerón? Es el más grande de todos los pelotudos. Esa noche cuando estuve tres horas muerto de frío con dos compañeros buscando un contacto estrecho y vengo a la ciudad y veo eso. La verdad me pasó eso. Frustración no es enojo. Frustración no es enojo. Nadie puede administrar irresponsablemente los resultados de esta cuarentena. Vamos a hablar ahora con el viceministro de Salud. Porque él hizo un video viniendo de Mar del Plata. Él venía de Mar del Plata hacia Buenos Aires y esta era toda la gente que iba de Buenos Aires hacia la costa, ¿no? El video que usted subió es como, se puede interpretar como, bueno, la culpa de la gente. La culpa de la gente. Sabemos todos que mientras más movilidad haya de la gente de un lugar a otro, más contagios va a haber. Entonces, básicamente lo que yo estoy tratando de transmitir con ese mensaje no es ni está prohibido, ni yo estoy desrecomendando, estoy dando una descripción. La gente de un lugar a otro, más contagios va a haber. Bueno, la culpa es tuya, otra vez. La culpa es tuya, capítulo 2. Se robaron las vacunas, no importa. Hicimos cuarentena eterna, no importa. Rompimos con Pfizer, no importa. Faltan testeos, no importa. La culpa es tuya. La culpa siempre la tiene la gente. El gobierno hizo todo bien. Todo bien. Tweet de Nico Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Lo habrás visto. Es él, con el videíto, ¿no? De la gente yendo a Mar del Plata, como acusando a la gente de ser mala, a irse a propósito, a contagiarse, a joder al otro. Es el día con más casos de coronavirus desde que empezó la pandemia y volviendo de Mar del Plata. Me encuentro con esta imagen, indignado con la gente. La gente que a propósito lo hace y se va a contagiar y a joder al otro, ¿no? Por favor, reforcemos al máximo los cuidados, etc. O sea, otra vez la sociedad argentina funciona como chivo expiatorio. Tiene la culpa de todo y el gobierno de nada. Primero eran los chetos que traían el virus. ¿Vos te acordás? Zain, el ministro de Seguridad, echado por suerte de Santa Fe, que dijo, no solo buscamos y traemos a estos chetos en aviones, sino que usamos los kits de testeo en ellos. Después la culpa fue de los runners. Un infectólogo, cámara, asesor del gobierno, dijo, los runners son unos milenial estúpidos que se dan besos en el espejo. Esta histeria porteña nos está volviendo locos a todos. Después el mismo presidente se enojó con la gente que quería hacer deporte y dijo, querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían locales de ropa abiertos, abran los locales. Pero estas son las consecuencias. Como si la gente lo hiciera a propósito. Después vino Bernie con esa frase que recién pasamos. Me sentí el más grande de todos los P cuando había los runners. Incluso el presidente, yo recuerdo, mirá este audio, ¿no? Contó que llamó a la reta para que prohíba la actividad física. De verdad se vinieron a correr, se vinieron en grupo, era obvio que se vinieron en grupo. Y gente con la que yo hablé y me contó que fue a correr, se reunió con dos o tres amigos que fueron a correr juntos. A correr juntos. Y eso es exactamente lo que no debía hacerse. ¿Qué no debía hacerse? Una de ellas decía, bueno, es una malidad. De hecho, la misma noche que los canales de noticias transmitieron cómo estaba Palermo, le escribí a brazos, le escribí a brazos y le dije, che, Horacio, esto sí no funciona, va a terminar mal, va a terminar mal. Hay que acordarse de esto, ¿eh? La culpa la tenía la gente. Le escribí a Horacio y le dije, che, Horacio, la gente no tiene que salir a correr, esto va a terminar mal. Le echaban la culpa a los runners por el coronavirus. Estaban convencidos que los runners propagaban el coronavirus. ¿No acuerdan las discusiones que teníamos el año pasado? Después del capítulo runners, se buscó un nuevo culpable. Ya los runners no contagiaban tanto, esta vez era la gente que hacía asados. Entonces Ginés, González García, el señor que se robó vacunas, dijo, mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados juntadas y mateadas. Pero bueno, como mucho no pegó eso, después el problema pasó a ser la gente que salía a tomar una cerveza. Y otra vez Nico Kreplak, que es el segundo de salud de la provincia de Buenos Aires, dijo, los que se cuidan menos y salen a tomar la cervecita, se enferman mucho. Conclusión, la culpa de todo siempre la tuviste vos. Los chetos, los ricos, los runners, los porteños, los que hacen un asado, los que toman una cerveza. Tengo una adivinanza para hacerte. Te va a costar mucho la respuesta. ¿Quién va a tener la culpa de la segunda ola? Opción 1, el Fondo Monetario Internacional. Opción 2, Mañeto. Opción 3, vos. La gente. No hay derecho a sorprenderse. Es un gobierno que siempre hace lo mismo. Tienen un patrón de conducta. Nunca se hacen cargo de nada. La inflación, la culpa la tiene Coto. La inseguridad, los medios. La falta de vacunas, las potencias hegemónicas que compran, acaparan vacunas. La corrupción es el loafer. Y la pandemia, la culpa la tiene la gente. Ellos no. Es un gobierno que nunca se hace cargo de ninguna cagada. Es un gobierno desgastado y sin ideas aparte. Es un gobierno que siempre repite lo mismo. ¿Vieron la curva como sube? Sí. La gente se relajó. Hay que cerrar. Es 1, 2, 3. La curva sube. 2, la gente se relajó. 3, hay que cerrar. Siempre repiten lo mismo. ¿Vacunas? No, gracias. Fijate lo que también dijo Kreplak. Que seguramente volando va a ir por ahí en un ratito. Ya estamos trabajando técnicamente en una fase 3. Yo no creo que hagan esto, ¿no? Fase 3, yo te recuerdo el año pasado, era prohibido el servicio doméstico. Prohibido las obras de construcción privadas. Prohibido la venta de ropa y calzado. Yo creo que si hacen esto están en pedo. Prohibido la venta de juguetes. Prohibido las reuniones sociales. Prohibido las actividades religiosas. Prohibido el consumo de alimentos en bares y restaurantes. Solo take away. Prohibido actividades deportivas al aire libre. Prohibido los gimnasios. Yo creo que no. Creo que esto no va a pasar. Es más, una fuente de la gobernación me decía, esto no lo podemos repetir la gente. Pero no porque no queramos. La gente no lo va a cumplir. ¿Sabés por qué no lo pueden repetir? Cerrar comercios, gimnasios, obras de construcción. La vida. Porque lo hicieron salvajemente. Fueron salvajes y criminales durante seis meses consecutivos. El mundo abría y cerraba. Argentina le metió, con las encuestas en la mano, seis meses de corrido. Y el resultado lo vimos ayer. El resultado fue 42% de pobreza. El resultado fue 3 millones de pobres en un año. El año de la cuarentena. El resultado fue, y te pido que escuches bien esto, por favor. 271 canchas de river llenas de pobres. ¿Vos entendés? ¿Graficás eso? ¿Sabés lo que es una cancha de river llena? Son 70.000 personas. Bueno, ahora agarrá 271 canchas de river. Todas juntas. Una al lado de la otra. Eso es la pobreza en la Argentina. Son kilómetros y kilómetros de canchas de river de pobres. Eso es lo que hicieron. Eso es lo que hizo Alberto, Macri, Cristina, De La Rúa, Menem. Pero en un año metieron 3 millones más. Destruyeron a la clase media. Mirá lo que hicieron con el conurbano. Un polvorín. No explotó de pedo Argentina. De pedo no. No explotó por los planes sociales. Que es otro gran tema. Población del GBA son 12.400.000 personas. Este redondeo. Pobreza, 6.300.000. O sea, la mitad. 51% para ser exactos. Indigencia. Gente que no come en el conurbano. Por eso digo que no explotó de casualidad este país. 1.899.000 tipos. Hay casi 2 millones de personas que no tienen para comer en el GBA. En el conurbano. Y si no explota. Es porque hay mucha plata metida ahí para calmarlo. Y por momentos pareciera que quieren un conurbano pobre e indigente. Con personas sin plata. Pero no sin plata. Sin alma. Sin fuerza. Sin independencia. Sin capacidad crítica. Sin cultura del trabajo. Yo sé que es feo decir esto. Pero por momentos pareciera que este nivel barbárico de pobreza es un gran negocio. Es un gran negocio para la política argentina. Personas convertidas en clientes. Personas convertidas en clientes. Las cajas PAN eran 800.000. Cuando recién arrancó el FONSIN. Cuando recién arrancó el FONSIN. 800.000. 2019. 2019. Cuando termina Macri. Ya estábamos en 21 millones de planes. El año pasado llegamos a 27 millones de beneficios sociales. Incluyendo IFE y ATP. O sea. El año pasado llegamos a que 3 de cada 4 argentinos lleguen a cobrar un cheque del Estado. Sumando jubilaciones. AUH, IFE, ATP y empleos públicos. Se alteró todo. El plan social dejó de ser una ayuda de emergencia. Y pasamos del asistencialismo al clientelismo. De la ayuda a la dependencia. De la cultura del trabajo a la cultura de la dádiva. Entonces entramos en un círculo vicioso terrible. Que es menos esfuerzo. Menos sacrificio. Menos creatividad. Menos iniciativa privada. Menos rebeldía. Menos reacción. Y mucha pasividad. Mucha sumisión hay en la gente hoy. Mucha quietud. Mucha queja. Pero una queja abandónica. Gente en estado de abandono. De jadez. Pensalo de esta manera. Aún destinando el 66% de todo el presupuesto nacional al gasto social de todo tipo. La pobreza sigue avanzando. En realidad es al revés. Yo creo que como consecuencia de un gasto social del 66% del presupuesto. Esto es que la pobreza no para de crecer. Porque no hay incentivos para laburar. Porque se rompió la cultura del trabajo en la Argentina. Es así. No es una frase hecha. Es así. Fijate cómo creció el empleo público. En el 60% había 1.300.000 personas de empleo público. Hoy hay 3.800.000. O sea, en los últimos 60 años el empleo público creció 192%. Hicimos un estado fofo, enorme, gigante, que encima no nos resuelve nada. La población creció 120%. O sea, mucho más estado que población. Entonces, la verdad, no tienen derecho a seguir arruinando a este país. Lo masacraron entre todos. Es un país roto. Es un país profundamente destrozado. Y lo único que saben decir es fase 1, fase 2, fase 3. Peluquerías sí, peluquerías no. No tienen ideas. Peluquerías, por momentos parecemos una cleptocracia. O sea, un gobierno manejado por ladrones. Clepto, en griego quiere decir robo. Kratos quiere decir poder. Pero por momentos, ¿sabes qué pienso? Que somos una plutocracia. Pluto, en griego quiere decir riqueza. Y Kratos quiere decir poder. O sea, un gobierno de ricos con un pueblo pobre. Un pueblo maltratado. Sin plata, sin trabajo y sin vacuna. Y un pueblo que encima tiene la culpa de todo.